El Más Capo ¿Vos sos el más capo? El Más Caporonga Pero me dicen papito mi rey Oléme el dedo ¡Me olé, danos! ¡Tiene olor a ancheles! ¡Tiene olor a garcha! ¡Ay, se me hace agua la boca! ¡Y tiene olor a orto! ¡Y también a escroto! ¡Me encanta! ¡Lave puta madre! ¡Me siento! ¡Fragancio de ser! ¡Leo! ¿Eso que siento es tu espada? ¡Espada de un visto! ¡Da que te parió!